bienvenidos mis amigos esto es el repaso lo que hacemos en el repaso adivina que es repasar es decir volvemos al texto del domingo pasado ese es nuestro repaso efectivamente hay tanta riqueza en la palabra de dios especialmente en los textos de los domingos y y bueno todo sucede tan rápido que quizás mucho del fruto de esa palabra del domingo tal vez se pierde así que volvamos al texto del domingo pasado este es el propio de la epifanía del señor y por consiguiente capítulo segundo de san mateo versículos del 1 al 12 vamos a tomar casi todo el versículo 6 mateo 2 6 prepárate porque este es el repaso pero pidamos el don del espíritu santo y lo pedimos con esta oración padre dios llenos de confianza en ti suplicamos la gracia la unción del espíritu santo para que ese espíritu que inspiró la palabra que reflexionamos y que celebramos ese espíritu la imprima también en nosotros y nos enseñe a entenderla y vivirla según el corazón de la iglesia amén bueno pues vamos con nuestro texto aquí tenemos el texto de hoy en su original griego y esto tiene una pequeña melodía que personalmente me fascina o sea me gusta muchísimo 107 117 12群 128 1410 1510 1510 1510 Gracias por ver el video. Espero que te agrade. Espero que te guste porque también la melodía le ayuda a uno a que la palabra tenga como un impacto mayor, un impacto más profundo en cada uno de nosotros. Volvamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 Es decir, estos mismos sonidos, pero en nuestra lengua utilizando las letras y los fonemas de nuestra lengua castellana. Observa que aquí tenemos la Y griega, de la cual ya hemos hablado varias veces en estos programas del repaso. Esa Y griega se pronuncia como una combinación entre la I y la U. Por eso suena a Kaisy. Betlehem. Betlehem ge yuda. Kaisy betlehem ge yuda. Vete acordando que era el evangelio de la Epifanía. Los reyes magos van donde Herodes. Y Herodes pregunta a sus sabios, a sus sumos sacerdotes y escribas dónde tenía que nacer el Mesías. Y ellos le citan un texto del Antiguo Testamento. Ese texto citado por ellos es lo que estamos cantando aquí. Kaisy betlehem ge yuda. Udamos el agiste ei. Udamos, de ninguna manera, el agiste ei. Exu exeleusetai jegúmenos. Hostis poimanei ton laonmu ton Israel. Yo creo que ya te vas ubicando en qué es lo que dice este texto. Y me parece un ejercicio muy bello cuando nosotros tomamos un texto así y nos acercamos en su lengua original. Porque el primer texto del que dispusimos nosotros los cristianos fue este, el texto griego. Esa es la importancia que tiene conocer la lengua griega. Entonces, bueno, pero vamos a cantar con la transliteración que aquí está. Kaisy betlehem ge yuda. Udamos el agiste ei. Exu exeleusetai jegúmenos. Hostis poimanei ton laonmu ton Israel. A ver, cántalo conmigo. Kaisy betlehem ge yuda. Udamos el agiste ei. Exu exeleusetai jegúmenos. Hostis poimanei ton laonmu ton Israel. Bueno, recordemos un poco el sentido. Kaisy y tú. Betlehem ge yuda. Belén, tierra, ge. Mira, aquí está la tierra, ¿no? Ahí viene la geología y ahí viene todo esto. Betlehem ge yuda. Belén, tierra de Judá. Udamos el agiste ei. Udamos. De ninguna manera el agiste. El agiste quiere decir lo más chiquito, lo más pequeño. Prácticamente lo despreciable. Udamos el agiste ei. De ninguna manera eres. Mira, aquí está eres. El verbo eimi, ¿sí? Ei. Este ei pues va con si. Si es tú. Entonces tú eres. Y tú, Belén, tierra de Judá. De ninguna manera eres la más pequeña. La más pequeña. Y luego decimos. Exu. De ti. Exu. Este es ec indicando procedencia. ¿Sí? Su. Que es, pues, de ti. Ese es el genitivo correspondiente. Exeleusetai, jegúmenos. Exeleusetai del verbo exerjomai. Que es salir. De ti saldrá. Ese es un futuro. De ti saldrá jegúmenos. Y ahí viene la hegemonía. Jegúmenos. Ese es un líder. Un jefe. De ti saldrá un jefe. Hostis. El cual. Poimanei ton laonmu. Mira, aquí laon. Laon se refiere a qué? Se refiere al pueblo. Laos. Laico. Viene de aquí, de laos. Entonces, laon es el pueblo. Laonmu. Mi pueblo. Mi pueblo de Israel. Pero el verbo es este. Poimanei. Poimen es pastor. Poimanei es pastorear. Y tú, Belén. Tierra de Judá. De ninguna manera eres la menor. De ti saldrá un jefe, el cual pastoreará, o pastorear, pastoreará, el pueblo, mi pueblo de Israel. Bueno, ese es el hermoso repaso del día de hoy. Vamos a escucharlo otra vez. Espero que te encante. Tierra de Judá. A ver, lo cantamos una última vez. De ti saldrá el que pastoreará a mi pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, te sigo esperando en nuestra exégesis simple que publicamos los días sábados, y en este repaso que lo publicamos los días martes, con el favor de Dios. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.